Para todos los usuarios de Windows XP, este programa resulta muy fácil de usar. De no venir incorporado a tu procesador, puedes descargarlo de manera fácil desde un sitio en Internet. ¿Cómo funciona? El primer paso es importar tus archivos, ya sea un video, imágenes o sonidos. Los formatos aceptados son suficientes para los archivos más comunes. Coloca tus imágenes en el orden que quieres que aparezca. En ese momento, también puedes agregar el audio que deseas. Así, podrás controlar mejor la duración de las imágenes. Puedes editar tus imágenes agregándole efectos. También puedes agregarle una gran variedad de transiciones, según sea tu gusto y el estilo de tu producto. Una vez terminado de editar, le puedes dar play y ver tu creación. Si al contrario de esto, lo que deseas es ahorrarte todos estos pasos, tienes la opción Auto Movie. Tú solo seleccionas el estilo de video que prefieras. Una vez terminado, lo exportas en el formato que más desees y listo. Puedes compartir tus ideas con quien quieras. Aquí tienes una muestra de lo que puedes hacer con Movimaker. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video